Hola mis queridos amigos y televidentes que visitan esta plataforma digital, deseándoles que se encuentren muy bien, sean todos bienvenidos. Sabes que con tu visita y tu suscripción apoyas este canal y espero que este contenido te guste. Quiero compartir con ustedes mis queridos amigos y les quiero mostrar unos hermosos atardeceres, que yo mismo tomé estas fotos aquí en la ciudad de Santa Marta. Son paisajes con vista al mar, de las playas en el rodadero, playas alguero, pozos colorado y en el aeropuerto. Miren que hermoso reflejo de este sol en el mar, precioso, divino. En esta parte vemos las palmeras de coco, allá en lo lejano se ve el mar Caribe, ese precioso mar. Esta preciosa imagen es por acá en el aeropuerto. Miren que cosas, esos barcos son grandes y se ven chiquitos. Y comenta, que foto fue la que más te encantó, la que más te gustó. Bueno mis queridos amigos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su visita. No olvides suscribirte y hasta la próxima. Nos veremos pronto.